¡Dame tu mano y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Ecuador! ¡Vámonos al viaje! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje! ¡Vámonos al viaje! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! Escúchame ¡Ahora sí! ¡Dame tu mano! ¡Y venga conmigo! ¡Avanza el diario para buscar los sonidos malos! ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Escúchame! ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Escúchame!